Muy buen día, bienvenidos a este su programa, Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor, Gerardo Sandoval, le agradece el favor de su sintonía. A nombre del grupo Esa Noche, el día de hoy estamos mi hermano y compañero de grupo, Antonio S. Almeida. ¿Qué tal? Buen día, que era buen día a todo nuestro querido auditorio. Y quiero mandarle un saludo a los demás integrantes del grupo Esa Noche. En este caso, a Rafael Hernández Camacho y Rivera, mejor conocido como El Carnalote. Toño. Al buen Toño II, saludos. Al poeta de aquí del grupo, a este Alejandro. Alejandro. Roberto Pérez del Trán. Un saludo, Alex. Bueno, Toño, el día de hoy. ¿Qué te parece si les mandamos saludos a todos los que nos hacen el favor de sintonizarlos así como de contestar las trivias? Es merecidísimo el saludo para todo nuestro querido auditorio. Gracias. Gracias. Tema propuesto por alguna de la gente que nos sintoniza. Vamos a hablar de... El día de hoy se habla de la Catedral de Guadalajara. Ve nomás, ¿dónde me encuentro, Toño? Está por demás emblemático, Gerard. Fíjate, Toño, que desde que está la línea 3, el tren ligero, aquí está parte de mi espalda. Viene siendo parte del paseo alcalde. Puedes estar muy a gusto transitando sin el peligro de algún vehículo. ¿Qué se iba a imaginar, Gerard, que esa vía tan transitada durante tantísimos años, que permaneció en esas condiciones, jamás nos imaginamos que fuera a estar como está en la actualidad? Aquí lo único que tienes que hacer es estarte cuidando las patinetas o también las bicicletas. Pero ya vehículos, ya no. Vehículos motorizados, no. Muy a gusto, Gerard. Sí. Muy a gusto que está el transitar ahí. Ahorita, mira, de noche, a gusto. A gusto. Bueno, pues, empezamos, Toño. Muy bien, Gerard, muchas gracias. Pues, la Catedral de Guadalajara, su nombre oficial es la Asunción de María Santísima. Inicialmente, se ubicó en lo que hoy es el Templo de Santa María de Gracia. Este templo se encuentra del lado izquierdo del Teatro de Bollado. Viéndolo de frente. Viéndolo de frente, exactamente. Y la calle es la de Hidalgo, esquina con la de Venustiano Carranza. Pues, en un principio fue un templo o una construcción por demás sencilla, porque básicamente era de adobe, paja y madera. Pero, años después, estará dada al lugar donde se encuentra hasta la fecha. Originalmente, estuvo dedicada al patrono de Guadalajara, que es San Miguel Arcángel. Entonces, la primer piedra la coloca Fray Pedro de Ayala en el año 1561. Y el constructor fue el comúnmente conocido como el alarife Martín Casillas. Que, por cierto, si alguien gusta ir ahí a la catedral, pues, sería interesante que viera la firma que está plasmada en la cantera por parte de Martín Casillas. Está de la puerta principal al lado derecho de la columnita que tiene por ahí, para que vean la firma de este constructor, de esta bonita, bonita catedral. Pues, como mencionaba Gerard y amigos, esta catedral la coloca la primer piedra, Fray Pedro de Ayala, como mencionaba, y permaneció en construcción durante 57 años. Y cabe hacer mención que la primera construcción fue sin torres. Prácticamente lo que es el primer cuerpo de la construcción permaneció en esas condiciones, sin torres. Y el primer altar que tuvo fue de plata. Imagínate qué extraordinario tener un altar de ese material, plata. Pero resulta que en el año 1863 lo cambian a mármol. Mármol que traen desde Génova, Italia. Para esto, pues, se hizo cargo de esa, no digo que de la obra como constructor, pero sí como responsable, el obispo Pedro Espinosa. Y ya, una vez construidas en años posteriores, lo que vienen a ser las torres, que no son las que actualmente conocemos. Estas que están... Sí, no son las originales. Lamentablemente se caen en 1818 a consecuencia de un sismo. Y lo mismo sucede en el año de 1849, que también por otro sismo, pues, se siente nuevamente, se resiente la construcción y vuelven a caer lo que se tenía construido ya de las siguientes torres. Entonces, hasta quedar más o menos hasta donde está el campanario, prácticamente. El primer reloj que tuvo la catedral se ubicó del lado derecho, abajo de la torre del lado derecho o de la torre sur. Y como menciono, hasta 1877 permaneció ese reloj del lado derecho. Y posteriormente lo trasladan al santuario. Mismo reloj que todavía está en el santuario, Gerard. Lo colocaron hasta 1910. Se tardaron bastante, bastante tiempo. No me digas que lo puso Santana. No, 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 Santana no. Otra cosa también muy relevante es que en 1854 se terminan de construir precisamente las torres cónicas que tienes ahí. Ya el emblema oficial de las torres de esta hermosa catedral. ¿Conocidas a nivel mundial? Conocidas a nivel mundial. O sea, me imagino que es el más, de todos los edificios que hay, es el más representativo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y esta, esta obra, me refiero a lo de las torres específicamente, fue idea del obispo Diego Aranda y Carpinteiro, que en alguna ocasión vio en un plato en el que estaba comiendo, un plato europeo por cierto, unas torres muy similares. Y le llamó poderosamente la atención a ese tipo de torres y ya una vez pasado unos días, contrata al arquitecto Manuel Gómez Ibarra. Gracias. 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 Te transmite la idea, enseñándole pues el plato donde vio esas torres y bueno, de ahí surge esta bonita forma que tiene y muy especial las torres cónicas de la Catedral de Guadalajara. Porque arquitectónicamente no coincide el estilo uno del otro. Sí, tienes razón, Gerard. Y ya que estoy hablando de las torres, resulta, y ya lo abordamos en su momento también, que la Torre Norte, que es la que está del lado de donde se encuentra la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, es un poquito más alta. Esa torre, por cierto, está dedicada a San Miguel y mide 65 metros con 91 centímetros, en tanto que la Torre del Lado Sur, que es donde se encuentra la Plaza de Armas y el Kiosco, está dedicada a Santiago Apóstol y esa torre mide 65 metros con 55 centímetros. Hay treinta y tantos centímetros de diferencia entre una y otra en cuanto a su altura. Toño, cuando estuvimos ahí pasando por todas las calles en nuestra hermosa ciudad, no nada más lo ves, lo observas, sí es perceptible el cambio de tamaño. Sí, sí, fijándose muy, muy detenidamente, sí es notorio. Ahora, ¿cuántas de las personas que vivimos aquí en esta ciudad sabemos que cada torre tiene un nombre? Está dedicado a un santo patrono. ¿Cuántas personas sabemos también que una torre es mayor que la otra? Sí, Jera, pues volvemos a lo que hemos comentado en otras ocasiones. Desconocemos bastante del lugar donde vivimos o del lugar en el que nacimos. Desconocemos bastante, pero pues qué bueno que este tipo de programas nos acerca a informarnos más del lugar donde estamos viviendo, o insisto, de donde somos originarios. Pues continuando, Jera y amigos, las torres fueron hechas de piedra pomes, esta con intención de que no fueran tan pesado el material. Bueno, y si se fijan, hemos tenido sismos y por fortuna no ha habido consecuencias como las que hubo en el siglo, en el siglo XIX. Otra cosa también bien importante, Jera y queridos espectadores, es que en algún tiempo la catedral tuvo atrio. Me imagino, Jera, que has visto fotografías, quizás también nuestros amigos han visto algunas fotografías, donde la catedral aparece con un atrio delimitado por una pequeña bardita y una reja metálica a todo lo que era, hasta abarcando prácticamente lo que es el sagrario, que es el templo que está del lago sur, o del lado donde está la plaza de armas. Ese templo fue construido en 1808. ¿Qué te parece, Toño? Sí. Sí, ilustramos con fotografías todos los datos que vayas dando a lo largo del programa. Extraordinario, Jera, extraordinario. Eso es algo majestuoso porque, pues así nuestros amigos van a tener la oportunidad, si no han visto las fotografías, pues de poderse dar una idea de cómo estaba anteriormente esta hermosa construcción. Ya sea con fotos o con dibujos. Ajá. Bueno, fíjense, ya en la, 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 esta hermosa, la catedral tiene 19, un total de 19 campanas, de las cuales 6 están en la Torre Norte, 10 están en la Torre Sur, y hay 3 más en lo que viene a ser el reloj. Pero la campana más grande está precisamente en la Torre Norte y tiene dos nombres. La conocen como María de la O o la Campana Mayor. Esta fue fundida en el año de 1758 y la más antigua que tiene la catedral fue la campana fundida en el año 1661. Hay algo también muy destacado porque en la Torre Sur está también, ya lo abordamos en otro, en otros programas. En la Torre Sur, una de las campanas llamada La Purísima, tiene un orificio ocasionado por un cañonazo que le propinaron desde el Hospicio Cabañas. Se incrustó en la campana, por fortuna no llegó al otro, a cualquier parte de la construcción, ya sea la torre o el campanero, llegó directamente a la, a la campana. Y pues bueno, hay por ahí algunas fotografías que son muy contadas en las que se puede apreciar este hoyo que ocasionó este tremendo impacto. Eso se dio en el año de 1852. Y algo también muy destacado es que ya lo que viene a ser el interior de la catedral tiene, pues se le conoce como naves o pasillos de los cuales están delimitados por columnas o pilastras. Son un total de 30 columnas o 30 pilastras que delimitan cada uno de estos, de estas naves o pasillos. Y pues bueno, entrando a la, a la mano, a mano izquierda, la capilla del Señor de las Aguas, para ser específico. Pues ahí está, aparte del, del corazón de este personaje que fue presidente entre enero de mil ochocientos treinta y cinco y febrero de mil ochocientos treinta y seis. Él decidió que solamente su corazón estuviera reposando en la eternidad en esta bonita construcción, en esta magnífica, este, pues el emblema tapatío. Porque el resto de, de su, otras partes de su cuerpo, de este presidente del general Miguel, Miguel Barragán, están depositados en otras partes de la República Mexicana. Pero al menos el corazón está ahí. También se menciona que se encuentra depositado la bala del cañón, a manera de recuerdo de lo que hizo en esa ocasión. Que por cierto mencionan que hay inclusive algunos campaneros que a raíz de ese, de ese impacto, la campana sonó mejor. ¿Será verdad? ¿Será mera fantasía o será mera como especie de leyenda? ¿Quién sabe? Porque pues no nos consta. Si el impacto fue en mil ochocientos cincuenta y dos, pues ya no hay quien dé testimonio fiel de esa, de ese hecho. Este, fíjense, en, en el coloques abajo del altar. De la catedral están los restos de personajes como los cardenales José Garibri Rivera, José Salazar López, Juan Jesús Posadas Ocampo. Pero también está el corazón del que fue obispo de aquí de Guadalajara, obviamente, del Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. El que ideó la construcción del actual cultural Cabañas. Entonces, démonos una idea nada más de qué personajes, al menos del ambiente eclesiástico, están reunidos ahí ya por sécula a sécula. Y algo también bien relevante, Gera y amigos, es que en otros espacios más de la catedral están incluidos, por ejemplo, los restos de veintitrés cristeros. Y están incluidos también los restos de arzobispos como Pedro Espinosa, Pedro Loza, Francisco Rosco y Jiménez y Francisco Gómez de Mendiola. Amén de otros personajes más que están ahí, pero al menos estos son de los más destacados. Y han de recordar que, pues, hace muchísimos años no tan fácilmente había panteones en las localidades. Y a dónde acudían las personas a enterrar a sus difuntos, pues, era precisamente a los templos. Ya fuera en el interior o al exterior de los mismos terrenos del templo, a donde llevaban a depositar, bien fueran sus cenizas o bien fueran sus restos óseos. Y algo que también es relevante comentar es que entre más cercano esté un cuerpo, los restos, pues, de una persona fallecida, entre más cercano se estén del altar, el precio se elevaba considerablemente. Por eso, pues, ahí están personajes de mucha relevancia, porque obviamente estoy seguro que en el caso de los tres obispos, a ninguno le tocó pagar para que sus restos estén bajo el altar. Hasta donde tengo entendido, Toño, pues, entras a la catedral, subes los escalones, que viene siendo de la misma cantera, pasas la puerta, muy bonita las puertas, y al entrar empiezas a pisar sobre madera, un piso de madera. Sí. Debajo del piso de madera es donde están las tumbas de muchas personas. Sí. ¿Quién sabe de aquí, de Guadalajara, muy pocas personas, que vas caminando sobre un panteón, prácticamente? Sí, tienes toda la razón, Gerard. Y es muy extraordinario el dato que das, porque se desconoce prácticamente ese hecho de que estamos pisando en critas. Sí, sí, que sí, no la pisas directamente porque estás pisando sobre la duela de madera, pero debajo de la duela están las tumbas de muchas personas. Sí, sí, Gerard, sí, muy, muy buen dato, Gerard. Es muy bonito, y ahora sí, impresionante cuando sabes ese dato. Sí, ojalá en lo sucesivo nuestros seguidores, si llegan a visitar la catedral, bueno, pues ya lleven estos datos para que, pues ahora vean la catedral de una manera diferente. El mejor, claro, que aprecien, pues, lo que ha sucedido en este espacio con los datos que estamos compartiendo. Los vitales que tiene la catedral fueron traídos de Francia. Y aparte de ello, el órgano que tiene, que es un sonido impresionante, este órgano, ¿vale? Bueno, ¿qué te parece si antes de que prosigamos, te invitamos aquí a salud. Salud, salud compartida con todos nuestros amigos y familiares, que sea esta salud en beneficio de ellos y de sus respectivas familias. Cosa curiosa. Dime, Gerard. Yo sé que sí lo has hecho. Si has estado dentro de conciertos en iglesias. Sí. ¿Se ha tocado estar en catedral? Muchas veces. ¿Cómo se oye? Impresionante, Gerard. Impresionante. Por ejemplo, cuando se oyen los bajos, obviamente dependiendo la obra, cuando se oyen los bajos del órgano, retumba y hasta los cristales vibran por tan majestuoso que es la sonoridad que tiene el órgano. Si alguno de ustedes nunca ha asistido a algún concierto, se lo recomiendo. La verdad, vale la pena nada más escuchar lo imponente que es el sonido que emite este órgano que fue traído, como decía hace un momento, de Francia en el año de 1893, que por cierto tardaron un año en formarlo o armarlo aquí en la catedral. ¿Has visto, Asunio? ¿Has visto a mí los tres órganos en iglesias que más me han impresionado? Su sonido es el órgano que está aquí en nuestra catedral, el que está en lo que era la catedral inconclusa, ahora Santuario Guadalupano de Zamora. Que sí, también, impresionante el sonido también. Impresionante, y el que se encuentra también en la villa, en la casa de Nuestra Señora de Guadalupe. Son los tres que me han impresionado su sonido. Si mal no recuerdo, el de Zamora les costó 10 millones de dólares. Ay, caray. Y fue donado por una primera dama, hasta donde tengo entendido. Sí, 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 tengo entendido también que así fue. Pero el estar aquí, escuchando, y yo recuerdo eran los martes o los jueves los conciertos. Los conciertos. Que ya no tienen rato que no dan, pero es muy bonito. Sí. Ahora sí, es un recinto raro para estar escuchando un concierto, porque normalmente acudes ahí a una actividad religiosa. Pero escuchar un concierto de música sacra o música clásica dentro de la catedral, impone. Sí. Impone. Fíjate, Jera, que también otro recinto sagrado que tiene una acústica impresionante es el expiatorio. Y como bien dices, el de la catedral de Zamora, mis respetos, ya no se diga también el de la catedral metropolitana de la Ciudad de México. Pero bueno, continuando con nuestra catedral, los azulejos que tienen las torres fueron traídos, ¿de dónde crees? De Sayula, Jalisco. Y curiosamente, son los colores oficiales de nuestro estado. De Jalisco y también de Guadalajara, que tienen esos dos, comparten esa característica. El azul y el amarillo. Azul y amarillo. Han de recordar, Jera, me imagino que tú y todos nuestros queridos amigos, que en el año de 1979, la catedral recibió a Juan Pablo II. Para allá por el mes de enero o principio, sí creo que fue en enero, que recibe a Juan Pablo II. Y tengo muy presente que hasta tuvieron que colocar en lo que viene a ser la orilla de la banqueta un enmayado. El enmayado que comúnmente se ve por donde quiera, en las azoteas o en maldíos y en otro tipo de construcciones. De ese tipo de enmayado colocaron provisionalmente y dejaron solamente el espacio de una puerta para que por ahí ingresara Juan Pablo. No sé si lo recuerdes, Jera, o lo recuerden nuestros amigos. 1969. Y ya lamentablemente con la construcción de la línea 3 del tren ligero o del tren eléctrico, se encontraron varios túneles subterráneos que, pues, fueron destruidos. Y si recordamos, está más o menos entre 30 y 50 metros de profundidad por donde pasa este tren ligero. Y, pues, fueron destruidos, Jera. Fueron destruidos. Así es de que parte de la historia se va con esos túneles subterráneos. Obviamente, en el interior de la catedral, bajo la catedral, y lo que viene a ser hacia la Plaza de la Liberación. Y me imagino también que, al menos al costado sur, pues, siguen existiendo los túneles. Pero, al menos los que estaban al frente por la avenida Alcalde, esos fueron destruidos. Fíjate, a mí, frente a Plaza de Armas, me tocó ver, cuando estaba el hueco, me tocó ver la bóveda de uno de esos túneles. Impresionante. Sí, una bóveda así, cóncava, muy bien hecha. Bueno, pues, ¿cuánto peso soportó esa bóveda? Sí. ¿Y por cuántos años? Sí. Pues, ya para concluir, amigos, hijera, en lo que es el frente de la catedral, que más o menos viene a ser en donde se ubican las tres puertas, en la parte superior, antes de llegar a la parte curva, no tiene una inscripción en latín, y que, ya traducido al español, dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y, pues, a grandes rasgos, jera, y queridos seguidores, esta es la información que quisimos compartir con ustedes sobre la catedral de Guadalajara. Sobre este hermoso, 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 enigmático, único. Y algo que también, si me permiten, me gustaría, pues, mencionar es que se den el tiempo para visitarla realmente y verla no nada más desde el punto de vista religioso. Digo, no, no, oye, no es que esté en contra de ello, sino que también aprecien su arquitectura, que también aprecien todo lo que tiene en el interior y en el exterior de historia este magnífico monumento representativo de esta bonita ciudad, la ciudad de Guadalajara. Viene siendo la parte medular, esta manzana que está en mi espalda, de esa cruz de plazas. ¿Cuántos edificios tuvieron que destruir para poder hacer esa magnífica obra? Obviamente, se fueron muchas obras arquitectónicas muy bonitas, pero, pues, también le dieron un realce a lo que es el centro, el corazón de Guadalajara. Enorme, enorme, enorme. Así es que los invitamos a que vengan a visitar aquí este hermoso templo. Si van a misa, bueno, pues, a la salida, ya relajaditos y todo, a contemplarla y a darse una idea de todo lo que hay dentro y fuera de esta bonita catedral de Guadalajara. Pues, muchísimas gracias, Toño. Gracias a ustedes, Gerard. Lo mejor de la vida para ustedes y todas sus respectivas familias. Igualmente. Los esperamos, recuerden, contesten la trivia. Hasta luego. Hasta luego.